Bienvenidos señores, nueva edición especial de Esa Actualidad. En estos días nosotros no hemos querido faltar, pero lógicamente vamos a adaptar nuestra temática a esta Semana Santa. Lo vamos a hacer desde nuestra perspectiva, es menos amable, menos espiritual, por supuesto no desde el prisma religioso, sí desde la actualidad. ¿Qué está ocurriendo con los partidos de reciente creación, con esos grupos emergentes que parece que están mostrando una manifiesta animadversión contra las creencias, contra la religión y especialmente incluso contra tradiciones de la Semana Santa? Vamos a analizar esa cuestión, además de datos turísticos, económicos, otras derivaciones de estas celebraciones que trascienden de ese plano más personal, más credencial. Hay muchos flecos que debemos someter a Tertulia porque creo que son importantes e interesantes. Y a eso nos vamos a dedicar en este especial, que con su duración habitual, las dos horas, van a dar mucho de sí, ya lo verán. Y vamos a compartir con Antoni Jan, aprovecho ya para saludaros, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Bienvenido, Jesús García Verdugo, por fin, que nos estábamos olvidando ya de tu cara, ¿qué tal? Pues muy bien, con problemas de agenda, ya lo sabes. Sí, me llama la atención algo que luces y que entiendo que con mucho orgullo, como cuando nosotros lo vemos, y no sé si podemos avanzar algo o lo contamos la próxima semana. Claro, porque ya el pasado día 21 de marzo, que es el Día Mundial del Síndrome de Down, se presentó la campaña Por Tu Mirada, que es una iniciativa de todas las organizaciones en favor de las personas con síndrome de Down, para que, de alguna manera, la ciudadanía las conozca. Hemos avanzado mucho por la inclusión, pero todavía hay muchos estereotipos, mucho prejuicio en torno a nuestras personas con síndrome de Down, y la apuesta es por conocerles a ellos, personas con nombres y apellidos que cada uno son un mundo. Qué bonito, y además, mundos fascinantes de los que tenemos tanto que aprender. La próxima semana, por lo menos, me puedo hasta permitir hablar por voz de muchos de vosotros, nos encantará lucirlo también, Jesús, y detallar. Jesús Fuentes Lázaro, un placer, de nuevo. Buenas tardes. Bueno, repites, buena señal. Gracias, un honor. Por este lado, José María Ruiz, ¿cómo estás? Bienvenido. Encantado. Y tenemos nuevo fichaje. Bueno, ya verán que es un prestigiosísimo abogado, además de conocido por muchos de ustedes, porque es un analista político que concurre en diversos medios, concretamente digitales, prensa digital, y espero que ahora ya en televisión mucho tiempo también. Ricardo Chamorro, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Un placer estar con todos. Buenas tardes. Bienvenido y muchas veces. Muchas gracias. Señores, vamos a arrancar sin más dilación. Hoy no tenemos nuestro sumario, porque al final, a modo de monográfico, trataremos el tema que les anticipaba, no sin antes dar dos pinceladas a desgraciadas noticias que sí han centrado nuestra atención en esta semana, y es, por un lado, ese fallecimiento de la exministra de Defensa Socialista, Carmen Chacón, con tan solo 46 años, víctima de una enfermedad cardíaca congénita, nos dejaba. Ya, por supuesto, vaya de antemano, en nuestro más sentido, pésame a su familia, a sus conocidos, sus amigos, y, por supuesto, a todos sus compañeros socialistas. Una pérdida enorme, y esto es indudable. Yo no sé si teníais ocasión, Jesús, por ejemplo, de conocerla de forma más próxima, más cercana, si su trayectoria profesional, creo que, además, incluso marcando el hito de ser la primera mujer ministra de Defensa, pues creo que es reconocido por todos, pero en una perspectiva más humana. Bueno, yo fui de los que la voté y de los que no hablé mal de ella, porque es que ahora, lo comentaba con Antonio, ahora todo el mundo, cuando uno se muere, todo el mundo habla bien de él, cuando uno está vivo, las cosas son distintas. Entonces, bueno, yo fui, repito, yo fui de los que creí que ella aportaba nuevos valores a la política, primero porque era mujer, en aquellos momentos era muy importante, y segundo por su dimensión de Cataluña. Este conflicto que tenemos territorial no es nuevo, desgraciadamente, viene de antiguo, y yo creía que ella podía introducir una variable importante en la racionalidad, en las relaciones de los territorios de España. Bueno, desgraciadamente no salió elegida secretaria general, seguramente el PSOE se perdió una buena oportunidad de tener una buena líder, y ahora lo único que nos queda es lamentar su fallecimiento. Desde luego, una muerte siempre sentida, yo creo que por mucho que se pueda intuir, nunca se espera, pero en este caso, alguien tan joven, en principio, con un aspecto saludable, con toda una vida por delante, en un momento álgido de su carrera, con tanto trabajo pendiente de hacer, ha sido muy chocante, ¿no? Yo creo que todos sufrimos un vuelco al conocer la noticia. Yo creo que eso no... El que queráis, venga, Jesús, por ejemplo. En principio, es cierto que el tema de la edad hace que choque mucho más, pero sobre todo, yo creo que es un perfil, Jesús lo avanzaba, que para el PSOE en su momento hubiera supuesto una renovación, su perfil, su trayectoria. Yo tuve la oportunidad, en mi época de estudiante, ella fue responsable de la Secretaría Federal de Educación, y, bueno, pues en algunos momentos tuvimos contactos como estudiantes con ella y una de las primeras cosas que llamaba la atención era la cercanía, o sea, porque tampoco era mucha la distancia de edad que tenía con nosotros, con los representantes estudiantiles de aquella época, pues era poco mayor y sí que veías que era de tu generación. Entonces, ahí sí que creo que para el Partido Socialista fue una oportunidad perdida, para lo que hemos visto después en diferentes convocatorias electorales, para hacer un enganche mejor de relevo generacional, que yo creo que es el gran problema que desde hace bastantes años tiene el Partido Socialista, enganchar con una parte de la población que especialmente es el segmento más joven, ¿no? Y eso es una pérdida de una persona en una oportunidad dorada, ¿no? Antonio. Yo la... Igual que tú, siendo ella responsable del PSOE de Educación, la conocí en un encuentro que tuvimos a nivel estatal en Córdoba, para hablar de la ley de educación y de todo este tipo de cuestiones, y estuve hablando con ella personalmente un rato, y entonces me ganó para su causa de por vida, ¿no? Porque tenía un encanto personal, una empatía que... Era de las personas que ganaba en las distancias cortas, ¿no? Bueno, en las largas también, porque yo creo que ella tenía tres cosas, ¿no? Tenía preparación, mucha preparación, sólida preparación, tenía ideología y tenía encanto, ¿no? Y me parece que son tres características muy importantes para poder ejercer de líder. Y creo que, en ese sentido, que apoyé también su causa cuando se presentó a la Secretaría General frente a Rugalcaba. Creo que el PSOE hubiera ganado en aquel momento un líder con peso, con peso ideológico, con peso de institucional y de saber, y también con esa capacidad de poder, como tú decías, enganchar a la gente nueva, ¿no? A las nuevas generaciones, sin desconsiderar a las más mayores, porque ella tenía ese componente ideológico que a los más mayores les toca la fibra sensible muy de cerca. A ver, por este sector. Bueno, pues yo no tuve el placer de conocerla. Desde un punto de vista político, pues claro, la política que ella implementó, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa, para mí, pues es, por más que discutible, en su momento, pues la verdad es que yo lo subrayé en numerosas ocasiones. Pero sí había una cosa como política, aparte como persona, que parece que era una buena persona, y no me cabe la menor duda que una mujer formada, cosa que a veces, entre la clase política española, eso, pues es una excepción y es una pena, encontrarte que se pierde alguien que esté formado, y a mí no me cabe la menor duda, por lo que yo pude escuchar, sabía de lo que hablaba. Pero ella tenía, para mí, su principal valor político es que tiene una idea muy clara de España, y eso es una pena, porque ahora, teniendo en cuenta la deriva que hay en Cataluña, ella servía de puente perfecto dentro de Cataluña y dentro de los socialistas catalanes, una idea de España, con un aprecio por las esencias, las virtudes de Cataluña. Y ese puente, pues, ha perdido. Yo creo que, aunque a Iceta ahora esté diciendo que se arrepiente de haberle hecho una jugada a la gestora en su día, lo cierto es que esta mujer tenía una idea muy clara, cosa que Iceta no la tiene. Siento, Ricardo, que te estrenes en el programa con una noticia así. Bueno, pues, vamos a ver, yo tampoco, evidentemente, tuve el placer de conocer a esta mujer. Por supuesto, los condolencias, y como decía un poco Jesús, yo creo que en España estamos muy acostumbrados a criticar, evidentemente, porque hasta su propio partido la dejó un poquito de lado, yo creo, sobre todo en la última época, y por parte de la derecha, evidentemente, hubo unas críticas feroces, que yo comparto en gran parte, con respecto a su gestión en el Ministerio de Defensa, y con respecto a otros aspectos importantes, con respecto a la visión de España, es verdad que ella tuvo una evolución de cuando estaba allí en Cataluña, en el PSC, con lo que después, digamos, evolucionó al participar en el gobierno de España, a su implicación, porque en principio sí que tenía, desde mi punto de vista, una visión un poquito distorsionada de lo que tenía que ser España. Y luego, ya cuando tuve responsabilidades a nivel nacional, pues efectivamente su evolución fue hacia la unión entre todos los españoles, y era una conexión con IZ, pero IZ y la gente del PSC también se portaron muy mal con ella. Entonces, bueno, y por ejemplo, yo creo que un fallo garrafal, que no estoy ya de acuerdo para nada, es a quien nombró en el GEMAT, como sabéis todos, que luego se fue a Podemos, y es un político ahora mismo de Podemos. Pero, independientemente de eso, está clarísimo que es un impacto, una mujer joven, con un hijo, con 46 años, pues a todos nos ha impactado efectivamente, y yo creo que es el momento, digamos, de las condolencias, tampoco entrar en críticas que todos podemos recordar, aunque España sea muy hipócrita desde ese punto de vista, ¿no? Bueno, pues creo que todos nos sumamos a ese sentimiento que compartimos, que expresamos de esta forma, y como la vida misma, tenemos que continuar. Y continuamos también con tragedias como la masacre, que en este caso nuevamente protagonizada por él, y sí se ha cobrado 44 muertos en Egipto, y además coincidiendo casi a escasos días, tres semanas antes de la visita del Papa. ¿Os habéis dado cuenta, compañeros, que ahora, en los dos últimos meses, tres, no hay una sola semana en la que no hablemos de un nuevo ataque del ISIS, de un nuevo atentado terrorista por parte de los asesinos islámicos? Reiterar de nuevo el qué está ocurriendo, cuando hemos hecho programas especiales, hemos investigado, hemos ahondado, hemos tratado el fenómeno desde sus orígenes, casi que nos va a hacer retrotraernos a algo que ni teniendo tres horas por delante nos daría tiempo a exponer, pero el porqué de la coincidencia de tantos asesinatos, de tantos atentados en los últimos días. La Semana Santa, quizá, puede ser una de las motivaciones, se está agudizando el fenómeno del terrorismo islámico. ¿Qué está pasando? Bueno, nos encontramos con un grupo terrorista que está en franca retirada, el gobierno sirio lo está corralando, el gobierno iraquí lo está corralando y como potencia nacional tiene los días contados. Luego trata de diversificar sus frentes y su terror llevándolo a otros lugares del mundo y más teniendo en cuenta cómo es la forma que tienen ellos de operar, en donde te encuentras grupos muy pequeños que con medios que ni siquiera son peligrosos, como puede ser, por ejemplo, un vehículo, son capaces de armar una carnicería. Por lo tanto, digamos que es lógico este mayor número de atentados a lo largo y ancho de este mundo conforme van perdiendo terreno desde un punto de vista militar. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es cómo se viene a centrar ahora en grupos religiosamente significados, porque cuando atentas en Alemania o atentas en Holanda o en Inglaterra, lo que estás es atentando contra un grupo nacional. Sin embargo, en Egipto van a elegir a un grupo muy concreto que además ha convivido con el mundo musulmán durante siglos. Ha mal convivido, las cosas hay que decirlas como son, porque la verdad es que los han tenido siempre marginados como ciudadanos de cuarta categoría y semi-esclavizados, pero han convivido. Sin embargo, esta carnicería que se ha organizado podría poner un poco de relieve lo que pasaría con la minoría copta egipcia si esta gente lograra coger el poder y más cuando viene además el Papa a hacer una visita. Y eso lo quiero contrastar, y así abrimos un poco la polémica, con la política del gobierno sirio tan denostado, tan denostado por todo el grupo occidental. El gobierno sirio viene a permitir la pervivencia de las diferentes religiones, no solamente de la musulmana, sino de la cristiana, de la cristiana católica, de la cristiana ortodoxa, la musulmana y otras... ¿Y por qué, José María, de lo que coincido absolutamente contigo, que está marcando esta nueva oleada de atentados, que se diferencian de los que, desgraciadamente, comentábamos, por ejemplo, el año pasado? Porque está cambiando la forma, el instrumento de ataque y también los objetivos con un marcadísimo carácter religioso. ¿Por qué? Bueno, digamos que la política que tiene el ISIS es una política de terror, de intentar vencer al enemigo a base de paralizarlo por el terror, cosa que no puede conseguir, como no ha conseguido en su día, porque es imposible que mediante grupos urbanos, que es lo que están utilizando, seas capaz de paralizar un país. Es imposible. Incluso justo lo contrario. Lo que puede hacer es elevar el espíritu de confrontación y de negación de ningún derecho de aquel que lo está haciendo. Pero esa es su forma de concebir las cosas. Entonces, aunque choque, lo que está, a lo mejor, consiguiendo en todo el grupo occidental es justo lo contrario. El efecto contrario. No va a haber nunca un diálogo con ellos. Pero bueno, la verdad es que la motivación de un grupo de asesinos, porque estos son asesinos para hasta decir basta. Bueno, el fanatismo religioso está claro. Es una cosa que está, es demencial. Ellos mismos desprecian su propia vida. Pues, ¿qué le vas a pedir a alguien que es capaz de inmolarse que respete la vida, los sentimientos religiosos de los demás? Es imposible. Yo creo que lo que nos muestra es que la seguridad absoluta no existe. Siempre que haya cualquier persona que sea lo suficientemente fanática para cometer actos de terrorismo, pues, con cualquier elemento material lo puede producir. Es cierto, y creo que me alineo contigo, en que en última instancia también ahora hay un reforzamiento de carácter propagandístico. Es, de alguna manera, generar un mensaje de enfrentamiento entre religiones. Exacto. Se está reafirmando esa motivación de fanatismo religioso. Claro, pero lo que subyace realmente son otras cuestiones, que ellos incluso dentro del mundo del Islam representan a una secta dentro de una secta, dentro de una secta. Entonces, representan, o podrían representar a un porcentaje mínimo. Es cierto que, mientras han tenido todo su foco puesto en un territorio, por mantener ese territorio, pues, lógicamente, menos margen para actuar en otros ámbitos venían teniendo como organización armada. El mero hecho de que vayan perdiendo terreno. Y yo creo que aquí la comunidad internacional, especialmente el bloque occidental, se ha equivocado totalmente de todos los procesos del mundo islámico casi desde hace tres décadas. O sea, casi desde la apuesta de la CIA por intervenir de manera nefasta en Afganistán. Pero en el pasado reciente, pues, con el intento de hacer derribar el régimen serio del partido Baas, tú lo comentabas, es cierto que en el mundo árabe ha habido regímenes autoritarios que venían teniendo, pues, un statu quo sobre la población preexistente. Ahí tenemos el caso del mundo copto en Egipto, o del mundo caldeo en el caso de Irak, que realmente ese equilibrio se rompió más después de caer el régimen de Saddam Hussein, que siempre tuvo personajes como Tarek Asit, que pertenecía a la comunidad caldea, y era el número dos del régimen. Era en minoría, lógicamente el islam siempre ha dejado como ciudadanos de segunda, pero permitía la existencia, cosa que lógicamente el subnimo o la versión salafista que está detrás de Arabia y que de alguna manera influye a diferentes grupúsculos no permite ningún tipo de desviación. Yo creo que esto es lo que subyace y mientras no haya una derrota absoluta de las bases territoriales, de los flujos económicos, y que no están solamente vinculados al control del territorio, del petróleo, que pueda ser coyunturalmente... Y de las cuestiones políticas, territoriales, intereses económicos que hay detrás de todo esto. Es geostrategia. A nivel internacional. Por supuesto, es geostrategia y hay potencias regionales que pugnan por el liderazgo y porque, lógicamente, ese liderazgo regional conlleva también prebendas económicas. Y un fenómeno que están instrumentalizando, como sabemos, otras naciones por sus propios intereses. Efectivamente. Jesús. Bueno, yo insistiría. Hay terrorismos y terrorismos. El ISIS tiene varios niveles estratégicos de actuación. Unos en Europa, donde lo que se pretende es desestabilizar. Luego está otro en los países árabes. A mí lo que me parece, y yo creo que es donde tenemos que andar atentos, es que lo que se pretende con este atentado en Egipto son, por un lado, si es posible aumentar las guerras de religión, es decir, que haya una reacción por la parte de los cristianos... Que retroalimente ese origen fanático. Eso es, que les permita legitimarse. Nosotros tenemos un manual de historia maravilloso en España, que es la presencia de los árabes en España. Cuando, en un momento determinado, por ejemplo, vienen los almorávides a España porque dicen que están traicionando el Corán. Los almorávides son fundamentalistas. Entonces, vienen contra ellos, vienen contra los que están situados en España, viviendo, en teoría, al margen del Corán, con un planteamiento totalmente durísimo contra los propios árabes. Luego, después, se armará la guerra de religión, pero eso ya sería otra historia. Entonces, yo creo que en eso, por un lado, están. Por otro lado, está también la idea de que los cristianos nunca han sido... A ver, yo acabo de decir una palabra excesivamente rigurosa. Nunca han sido tolerados en los países árabes. Han sido marginales. Yo tengo la experiencia personal de un hombre que conocí en Siria en el año 2000. Era un cristiano, vivía asustado, vivía con miedo. Él no quería, de alguna forma, pronunciarse demasiado. Nos decía que la comunidad cristiana en Siria tenía muchos problemas de incorporación. ¿En qué año, Jesús? En el año 2000. ¿Cómo sería ahora, 17 años después? ¿Se habría organizado aún más? Bueno, ahora yo supongo que este hombre habrá desaparecido, habrá muerto, y ahora de Siria no debe quedar absolutamente nada. Yo creo que los cristianos habrán huido donde hayan podido, pero todos han huido donde han podido. En la zona del gobierno, que controla el gobierno, hay... Pero ni Damasco siquiera. Yo creo que ni Damasco... Porque hay una guerra civil. Pero el gobierno tiene muy claro la protección de las minorías. Pero serían minorías ahora mismo en un absoluto ostracismo. Claro, no, sí, sí. En el año 2000 no vi esa protección. Es verdad que yo estuve, por ejemplo, en Malula, que ahora está destruido, en un convento de religiosas, con este caballero, además, bueno, rezando el Padre Nuestro en Arameo, que es algo irrepetible, es una cosa que yo siempre guardaré dentro de mis sensaciones maravillosas. Pero, de alguna forma, estaba permitido, pero no se podían integrar, no se podía manifestar. Este hombre tenía miedo. Y con nosotros hablaba perfectamente, pero porque nos hacía de su órbita, de su órbita cultural, que era la religiosa, la religión cristiana. Entonces, yo creo que de lo que se está intentando es eso. Y luego hay otro tema. Yo creo que viene en el momento en el que el gobierno de Egipto está haciéndose cada vez más fuerte, está aumentando la represión, y de lo que se trata es de crear ambiente represivo para que se legitime a los terroristas. Es decir, siempre la táctica del terror es yo atento contra ti, tú me respondes, en consecuencia me legitimas. Bueno, esto también en España tenemos la experiencia de ETA. Es decir, yo creo que esto es lo que está ocurriendo. Y, de hecho, en Egipto, al-Sisi está incrementando su persecución contra medios de comunicación, contra profesores, contra enseñantes, contra universidades. Es decir, que hay ahí una especie de situación doble por la que se pretende desestabilizar todo Occidente. Nos pide la palabra Antonio, creo. Yo creo que de esto no se puede generalizar ninguno de los temas que hemos tocado. Porque, por ejemplo, si hablamos de cuestiones religiosas, tampoco es que los musulmanes que vienen o habitan en España se integren, o en Europa, se integren como tal dentro de la sociedad. La tolerancia es distinta. Porque la sociedad nuestra es más tolerante con ellos. Pero, ¿por qué no quiere integrarse? Evidentemente. Es que un hombre que quiere vender a su hija para que se case con Pepito, pues que es muy difícil que todo eso quede integrado dentro de lo que es una sociedad occidental. Es que esto de la no tolerancia, quiere decir, o la no integración, pues va por barrios. Hay una cuestión que a mí me interesa muchísimo y es, el ISIS existe porque hay quien arma a el ISIS. ¿Quién arma a el ISIS? ¿Por qué no controlamos los flujos de armas? Los flujos de armas no vienen de la nada ni vienen del desierto. Los flujos de armas vienen del capitalismo voraz que está alimentando ese tipo de situaciones. O sea, actúese ahí y habrá una manera de, si no de solucionar, pero por lo menos de actuar positivamente sobre algo para evitar el conflicto. Y hay una tercera cuestión que me interesa muchísimo, siendo este un medio de comunicación que está tratando el tema de Egipto. Y es como la trascendencia mediática que a los actos de terrorismo se da en los más medias mundiales. Tenemos que si ocurre una cosa en París, en Londres o en Bélgica, el flujo informativo es masivo. Si ocurre en Rusia es un poco menor. Y si ocurre en Egipto aparecerá como un breve o una noticia en el número 30 de un telediario. Quiero decir, siendo la gravedad del terrorismo tan importante en un sitio como en otro. Y eso también alguien tiene poder sobre cómo magnificar las cosas. Y desde luego en eso no interviene el ISIS, intervienen quienes mandan en los medios de comunicación. Siendo muy acertado tu análisis y tu reflexión, quizá sin justificar, porque no cabría de manera alguna, damos por hecho que hay determinados territorios en el que esta violencia, este terrorismo es un fenómeno intrínseco y convivimos con ello. Estamos en este sentido, parece, asumiendo ya una realidad que no quiere decir aceptando y mucho menos justificando que no se trate en equidad. Pero quizá ocurre esto, viendo que somos una excepción en este sentido también. Ricardo. Bueno, vamos a ver, yo creo que en toda la historia, digamos, del pueblo, vamos, del Islam, de las yihad y tal, ha habido varias oleadas, efectivamente, estabais hablando antes de los almorávides, de los almohades, entonces su forma de funcionar, digamos, de atentar, pues siempre ha sido muy similar, ¿no? Y efectivamente ha dividido distintas facciones, un Islam un poquito más, pero, digamos, como es un tema fundamentalista también, no es como un grupo terrorista como pueda ser ETA, sino que como ellos ahora además a través de las redes sociales y a través de los medios, pues lanzan sus proclamas, pues hay mucho lobo solitario, porque es un tema fundamentalista profundo desde el punto de vista religioso, ¿no? Entonces están dando atentados que yo creo que incluso pueden estar dirigidos de manera global por ellos, por su propaganda, pero ellos no tienen un control a lo mejor de los terroristas que hay, por ejemplo, en Occidente y luego, con respecto a los cristianos y a los católicos, que están siendo reprimidos por ellos, siempre han sido efectivamente enemigos en un momento dado, pero estoy de acuerdo con José María que efectivamente los estados basistas, ¿no?, como era Irak o como era en un momento o es Siria, efectivamente, pues ha habido mayor tolerancia, tampoco habrá sido una tolerancia muy, como tú comentas, como la que hay en Occidente, pero sí, bueno, hay fotos que se ven perfectamente, pues las mujeres en Siria o en Irak, efectivamente el segundo de Saddam Hussein era católico, y hay un 10% de cristianos en Siria, que yo veía el otro día fotos del Domingo de Ramos celebrándolo perfectamente y además protegidos por el gobierno de Siria y Bashar al-Assad estaba con ellos, ¿no? Entonces, independientemente de que efectivamente, sí, bueno, y hay además crónicas perfectamente que se pueden ver en Internet, de una monja, por ejemplo, que se llama Guadalupe, que lleva ahí varios años en Siria y efectivamente ellos se agarran los cristianos como un clavo ardiendo al gobierno legítimo de Siria porque es la única esperanza que tienen, a lo mejor no es la panacea, pero efectivamente es la única forma de que les defienda a alguien, ¿no? José María quiere puntualizar algo, pero estamos fuera de tiempo, tiene que ser con absoluta prioridad. No pasamos a la siguiente, no te preocupes, no hago cargo de... No has concluido, sí, Ricardo. Simplemente lo que quería decir que, bueno, esa zona también hay que tener en cuenta que los cristianos llevan existiendo allí desde los principios, es decir, son como las ascuas del cristianismo primigenio, ¿no? Porque además esa zona no ha sido islámica toda la vida, era una zona además que era Europa desde el punto de vista cultural porque llegó a ser Bizancio, que luego fue, pues los otomanos entraron allí y aunque han sufrido mucho, digamos que eran una referencia de resistencia y entonces el genocidio material que se está produciendo en todas esas zonas es que desde mi punto de vista es algo apocalíptico, ¿no? Porque aunque han sido absolutamente maltratados, ahora mismo están barridos del mapa, ¿no? Entonces, pues es una situación preocupante, ¿no? Para el mundo y para los cristianos. Tenemos que hacer una pausa, señores. A la vuelta ya abordamos, iniciamos el tema que va a centrar el programa, parece mentira que estemos hablando de esto, y de Semana Santa. Bueno, pues sí, trataremos, como les anticipábamos estos días, desde ópticas distintas, que nos atañe nuestra temática habitual en unos minutos.